El presupuesto de la AFI en 2019 para todo su funcionamiento era de 2.600 millones de pesos y tenía además carta blanca para firmar 1.100 millones más de gastos reservados. Cristina Camaño encontró que había un parque automotor de 209 autos de alta gama. 209 autos de alta gama, de los cuales 25 están afectados directamente al área de dirección. La AFI tiene muchas propiedades bajo su dominio, bajo su registro. El más conocido de ellos es el de 25 de mayo a pocos metros de la Casa Rosada. Pero había dos edificios que fueron enajenados durante la gestión arriba, es decir, fueron vendidos. Uno ubicado en la calle Billinghurst y otro en la avenida Coronel Díaz. Bueno, ¿el tema cuál es? Se vendieron, desaparecieron del erario público. Ahora no figura en ningún lado el dinero que ingresó por esas transacciones. Está jodiendo. No, lo están buscando, pero a ver, lo están buscando. Y no lo pueden llamar arriba y decir, ¿dónde pusiste la guita? ¿Dónde está la plata de estos dos edificios? Que además, uno de ellos ya fue derrumbado y van a ser un edificio, el otro todavía está allí presente. Son propiedades que pertenecían al AFI, o sea, al Estado, al el área de público. Se vendieron y nadie vio la guita. Y todavía no aparecieron los recursos. Un agente que está, por supuesto, identificado, recibió mensualmente, durante los cuatro años de gestión de Arribas, 15.000 dólares que ponía, ¿quién? La CIA. 15.000 dólares. O sea, por mes recibía esta agente. Y otros 15.000... Está bueno tener un cheque de la CIA, ¿eh? Todos los meses. Y otros 15.000 se los pagaba el propio Estado Nacional, la AFI. ¿De quién es la fuente? ¿Cuál era el objetivo? ¿Pero la fuente vale esa fuente? No, no, es que ahí voy. Vos cuando decís, te ocupo de una fuente. Bueno, ¿qué ponés? Otros gastos ponés en un ítem. Pero para que la CIA ponga 15 lucas. Y alguien tendría que haber convencido de que esta persona era útil para algo. El tema, ¿cuál es? Evaloraron el desempeño de esta gente. Y nunca aportó datos significativos para ninguna causa importante en curso. Durante la gestión de Gustavo Arribas, ingresaron a la AFI más agentes que en los 32 años anteriores de democracia. O sea, Arribas en cuatro años nombró más gente que desde Alfonsín hasta su gestión.